Amigos, les tengo algo que contar y es que estoy demasiado emocionada porque les voy a grabar la reseña de From Blood and Ash un libro que estuvo en mi top 2 de los favoritos del 2020, no pude elegir, puse los dos en mi top 2 From Blood and Ash y el segundo que es A Kingdom of Flesh and Fire pero el día de hoy vamos a grabar solamente la reseña de From Blood and Ash si es que agarro mucho vuelo al final del video puede que haya alguna parte de spoilers les voy a avisar previamente, obviamente con un cartel gigante que diga spoilers pero hasta el momento planeo hacerla sin spoilers empecemos con que este es un mundo de fantasía el libro empieza con una chica en el Red Pearl que es como un lugar en el que la gente va enmascarada para que no sepan su identidad se va a jugar cartas a tomar copetito que copetito es alcohol para los que no son de Chile pero también hay otra parte en la que hay habitaciones para hacer la cochina bueno, esta chica se aprovecha que ahí mucha gente usa máscara para poder cubrir su identidad y poder ir a este lugar porque ella no debería estar ahí ¿y por qué? porque esta chica es la maiden, o sea la doncella o sea que está destinada a ser entregada a los dioses esta chica ha tenido una vida súper súper dura tiene 18 años, se supone que la entregan a los dioses cuando ella cumple 19 así que falta muy poquito para que eso suceda pero como les digo, su vida ha sido súper compleja cuando ella era muy niña, a su familia la atacaron unos tipos de... de mentores raros, les dijimos en el último video que son como unas criaturas que si te muerdes te transformas en una de ellas si es que no acaban con tu cuerpo primero porque se lo comen el punto es que estas criaturas atacaron a su familia pero ella y su hermano sobrevivieron lamentablemente ella quedó con secuelas, tiene cicatrices en su cara y en su cuerpo incluso una de estas criaturas la mordió pero es todo demasiado raro porque ella no se convirtió de ahí que digan que además ella está como tocada por los dioses entonces más aún está destinada a ser entregada a los dioses porque se dice que los mismos dioses la eligieron para eso entonces luego de este ataque a su familia es cuidada por la reina de todo este mundo sin embargo después de un tiempo la manda como a otra ciudad en la que están a cargo el duque y la duquesa y el lord pero el lord tiene como una posición más baja que el duque y la duquesa ellos son como los mandamases entonces ella ha pasado gran parte de su vida con el duque y la duquesa incluso más que con la reina pero tampoco es que la interacción sea mucha ya que ella al ser así como tan maiden tan doncella y pura y casta y tiene que conservar su pureza y castidad hasta que sea entregada por los dioses nadie la puede mirar mucho tiempo no pueden hablar con ella, ella no come con otras personas por lo general se pasa su vida encerrada en su habitación siempre siempre anda vestida de blanco y si tiene que salir de su habitación por esas cosas de la vida siempre tiene que usar un velo para que no le vean la cara las únicas personas que pueden verla sin el velo son el duque, la duquesa y el lord obviamente porque son los mandamases pero también su como gente más cercana que son los guardias que la cuidan y también una chica que está como tipo su criada pero en realidad tienen una relación mucho más de amistad que en realidad no deberían porque esta doncella no debería así como crear lazos ¿por qué? porque está destinada a ser entregada a los dioses pues amigos si ya les había comentado esa cuestión entonces amigos imagínense estar todas de blanco y caminar así por todo el coso porque lo único que se le podían ver son los labios entonces iba así caminando por todos lados ¡qué terrible! ahora podríamos pensar que la doncella es una típica doncella así como ¡ay! un angelito que anda flotando por ahí pero no amigos porque ya les conté que el inicio del libro ella está en el Red Pearl entonces esta Maiden es toda una loquilla está criada en una jaula de oro pero ella supo como abrir la puertita chica y es un personaje súper fuerte ella aprendió a pelear y lo hace súper súper bien o sea no es la típica que ¡ay! con un cuchillito ahí pero igual tiritando no amigos es buenísima haciéndolo la entrenó a escondidas uno de sus guardias porque obviamente como la doncella iba a andar ahí portando un arma ¡qué onda! pero ella necesitaba esta sensación de poder protegerse por ella misma esta chica amigos no es una doncella que espere ser salvada por su príncipe azul nada que ver ella se salva sola todo el rato a cada rato en todos los libros ahora uno pensaría que claro ya hay jaula de oro y todo pero tiene de todo y tampoco es tan así amigos la castigan el duque el duque es un personaje terrible la castiga porque respira muy fuerte porque no camina lo suficientemente silenciosa y en verdad es solo buscando excusas para hacerlo ahora además de toda esta historia de esta doncella que en realidad todo el pueblo sabe que existe esta doncella aunque no todos la hayan visto aparte de toda esta historia hay otra y es que la reina no debería ser la reina porque hay como un heredero legítimo al trono que es Castile el príncipe Castile que además tiene un apodo muy brígido y es de Darwin porque es muy cruel y muy malo y se dice que es muy terrible y atroz entonces hay gente que cree que él de verdad es el legítimo heredero del trono y esos son los que están en contra como de todo este sistema pero que obviamente son perseguidos porque es ilegal como renegar de la reina que tienen el título que va a tener en español no sé exactamente cuál va a ser porque estos libros no están traducidos oficialmente al español todavía se dice que aquí a Latinoamérica lo va a traer Puglatán el otro año sin embargo también dijeron que iba a depender un poco de cómo anduviera todo con la pandemia pero el primer libro deberían traducirlo como de sangre y ceniza porque hay un lema que tienen como todos estos disidentes de este mundo que es de sangre y ceniza nos levantaremos entonces from blood and ash we rise up algo así bueno y como les decía la doncella no puede ser tocada pero ahí estaba jugando las cartas en esta casa media extraña donde se juega y se juegan otros juegos también amigos a mí los libros me encantaron o sea yo me leí los dos from blood and ash y a kingdom of flesh and fire en tres días y estaba como por favor no puedo parar de leer esta cuestión está demasiado bacán lo que sí está lo vi calificado en goodreads como young adult y yo no siento que sea young adult yo lo veo como más un new adult y pasa parecido como con los libros de sara o sea no sé con math está clasificado como young adult y todos sabemos lo que pasó en esa campaña ahora igual ahí con sarita hay un tema que compara mucho estos libros con los libros de sarah y hay más a mucha gente que le ha gustado la saga de acotar le ha encantado mucho esta saga también que en realidad todavía no es saga porque van solo dos libros pero se supone que van a ser cuatro y hay mucha gente enojada con esta comparación porque no le gustó acotar pero encuentra que esta es buenísima entonces dicen ¿cómo comparen estas dos cosas? pero filo amigos no vamos a caer en esa discusión al final sabemos que todo es cosa de gusto y el punto es que yo les recomiendo encarecidamente que les den una oportunidad a estos libros porque son demasiado geniales como les digo aún no está traducido oficialmente al español pero algo hay por ahí sin embargo si los pueden leer en inglés háganlo porque las traducciones están como uff hay nomás otra cosa están súper escasos yo los intenté buscar en bookdepository y amigos no hubo caso solo encuentro los audiolibros no puedo encontrar los libros y los necesito obviamente los necesito apenas los pille los voy a tener para marcar todas las frases que hoy hay otra cosa Jennifer en este libro usa mucho cosas súper normales así como en la literatura fantástica que son hombres, lobos, vampiros pero la manera en que une todo esto o sea a mí me dijeron vampiros y yo ni por si acaso pensé en crepusculo les prometo como une todas estas ideas en este mundo que creó está demasiado bueno hay también aquí en mis notitas tengo que la cochiná es muy cochiná y que incluso hay cuchillos de por medio entonces por eso les digo que hay amigos es que si uno quisiera algo más realista no estaría leyendo fantasía sí o no entonces uno no espera tener relaciones en las que la cochiná vaya mezclada con los cuchillos o al menos yo no espero a eso ¿saben? pero porque ya tenemos un criterio más o menos formado y toda la cuestión pero no sé si una niñita de 13 años que lea eso no sé pues amigo ese es mi conflicto un poquito con clasificarlo en young adult y de ahí que yo lo clasificaría como new adult ah oigan y ya voy ya este libro tiene fantasía con romance y descubrí que amo la fantasía con romance y cuando esta chica la doncella está en el red pearl de repente entra uno de sus guardias y dice no ¿qué está pasando amigos? esto el capítulo 1 así que no hay spoilers aquí les prometo dice no me voy a pillar y toda la cuestión y una gaya le dice ándate a la habitación tanto que está desocupada entonces ella ya sube corriendo a esa habitación ruega que de verdad esté desocupada porque si no se va a encontrar a quien está haciendo la cochinada y ya pero ahorita está desocupada o al menos eso cree ella porque de repente se da cuenta de que adentro de esa habitación estaba amigos dentro de esa habitación estaba Hawk o Hawk que para los amigos ¿y quién es este chico? bueno él viene transferido es parte del ejército es como un soldado súper destacado es demasiado seco sus habilidades son impresionantes y la doncella no de tonta ya la había echado el ojo mientras entrenaban ella por una rendija así lo sapeaba y decía uy guachito rico que notaría entonces al entrar a esta habitación Hawk está ahí pero la confunde con otra persona porque ella se robó una capa de otra galla del castillo entonces se la puso y Hawk pensó que era la dueña de la capa porque él tenía algo con la dueña de la capa eran como amiguis con ventaja entonces al principio la confunde pero después cacha que en realidad no es esta chica con la que él tenía esta cosa entonces se intriga demasiado le quiere sacar la cuestión pero no se la saca porque ella no lo deja pero en algún momento termina ella arrinconada contra la cama por Hawk y el punto amigos es que ella en realidad como les dije ella se puede defender ella si quiere se lo saca cagando de encima pero no lo hace porque tiene todo este sentimiento de que en realidad no ha vivido nada todo le ha sido privado no puede ser tocada siempre interactúa como con las mismas tres personas entonces al final esa es una de las cosas por las que ella fue al Redfern no hacer la cochina a vivir sino que como a vivir un poco entonces no lo para y a partir de ahí vemos como se va desarrollando esta historia no quiero hacer una reseña con spoilers porque quiero que todos puedan ver este videito y que ojalá se lean los libros ¿saben qué? ni siquiera sé si quiero que se lean los libros porque hoy es que como termina el segundo amigos es que de verdad no se soporta no se soporta la intriga y el y el tercero sale el 20 o el 21 de abril del 2021 o sea de este año pero todavía faltan meses ¿y saben qué? yo ni siquiera tenía tantas ganas de leer este libro pero lectora Arica la Steffi tiene toda la culpa porque ella mientras leía esta saga y se hundía a 10 metros bajo tierra antes de hundirse por completo sacó su manita me agarró y me llevó con ella al hoyo porque me empezó a decir ay es que es muy bueno es que léetelo así que la cuestión como que me recuerda a Cotar y yo no es que encima ella me recomendó Cotar y yo amada amada o sea mi top 1 del 2020 entonces dije ya ya les voy a dar una oportunidad y no me hundí en el hoyo con ella también entonces la solución que le di es que hay que puro secuestrar a la autora para poder que nos diga todo lo que va a pasar por favor hay contenido extra de estos libros la autora por navidad gracias gracias al señor sacó el primer capítulo del tercer libro y lo regaló para navidad entonces también está disponible en su página web y otro contenido extra que nos dio hace súper poquito también es el primer capítulo o sea el encuentro en el Red Pearl de la doncella y Hawk desde el punto de vista de Hawk porque la ay súper no les dije eso amigos perdónenme el libro está narrado por la doncella entonces nos regaló el primer libro desde la perspectiva de Hawk y amigos está la que no está en mi palma es muy brígido todo pero no se lo lean jamás si es que no se han terminado el segundo libro porque hay spoilers o quizá más que eso si no se han terminado el primero si no se han terminado el primer libro no lean el primer capítulo el primer libro desde la perspectiva de Hawk porque se van a spoilear demasiado demasiado brígido entonces con el material que hay ahora ¿cómo les recomendaría leerlo? primero From Blood and Ash completo después si quieren el primer capítulo desde la perspectiva de Hawk o si no aquí andamos Flesh and Fire y después cuando estén en la pasta se van a tener que leer si o si el primer capítulo del tercer libro bueno amigos y eso ha sido todo por el video de hoy de verdad están advertidos los libros son buenísimos demasiado adictivos demasiado bacanes el único problema es que no están completos y te deja demasiado demasiado intrigada cuéntenme aquí abajito si es que les tinka leer estos libros o si ya lo hicieron cuéntenme todas sus impresiones siempre y cuando a ver si dejan spoilers dejen una alerta de spoilers para que nadie más se spoilee pero yo quiero leerlo todo amigos ¿saben qué? Hawk estuvo muy cerca de casi que igualar a Rizwachito Rico pero yo pero yo mi Rizwachito Rico de Acomaf no no está aquí aquí en el cielo para mí ya ahora sí eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si es así pueden compartirlo en sus redes sociales para ayudarme a llegar a más gentecita pero si no oigan de todas maneras a mí me encantan y me dan 10 años de vida cada uno de sus likes sus comentarios sus suscribidas y nos vemos en un próximo video chao chao